La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero Esa mujer La Nita no me quería Que todo lo puedo ver La Quiero La Quiero La Quiero Esa mujer La Nita no me quería Que todo lo puedo ver Está tan fiero Yo la quiero de verdad Esa mujer de piel morena Yo la quiero de verdad Yo la camelo Yo la camelo de verdad Esa mujer de piel morena Yo la quiero de verdad Yo la quiero de verdad Yo la quiero de verdad Yo la quiero de verdad